Lo cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy importante en todas las comunidades por intentar blindarlas, pero eso es la parte utópica, intentamos blindar algo que sabemos que podemos reducir los riesgos en gran medida, pero no evitarlos al 100%. Sí que es cierto que hay algunos brotes en centros sociosanitarios, ahora mismo tenemos identificados al menos tres brotes en residencias, pero sabemos que hay alguno más con los que no hemos tenido ocasión de tener datos. Pero también es cierto que en las residencias ahora mismo estamos considerando un brote en una residencia cuando se identifica un único caso, un único caso que no tiene por qué ser un caso sintomático, puede ser un caso asintomático, puede ser incluso un caso resuelto que podría incluso, si esperamos a tener los resultados, podría incluso tener anticuerpos y por lo tanto no ser transmisor. Pero en todo caso, cualquier acción que se haga para reducir riesgos en las residencias, yo creo que es bienvenida, no podemos volver a tener situaciones como las que se vivieron hace unos meses y que en estos casos la sobre reacción no podemos considerarlo como algo malo, sino como algo bueno y bienvenido. Sí que somos conscientes de que en algunas residencias, o porque se ha detectado alguno de estos casos aislados, o porque la comunidad autónoma está haciendo un sobresfuerzo para protegerlas de cara a posibles brotes, se están haciendo acciones, algunas muy llamativas. Pero yo digo que desde el punto de vista del Ministerio, sobre reaccionar con las residencias nos parece bueno. No le puedo decir mucho más. No le puedo decir mucho más.